Estamos en el Salón VIP del Ministerio de Industria y Comercio en donde ya en estos momentos se va a dar inicio a una reunión bastante importante con los camioneros y ya los titulares de diferentes entes, principalmente de Petropar, ya llegó la Presidenta Patricia Zamudio, también está presente el Vice Ministro de Comercio Pedro Mancuello y el Vice Ministro de Economía Humberto Colmán para reunirse con los dirigentes de diferentes sectores de los gremios, de los camioneros para definir el precio del combustible, un tema que sabemos preocupa ya hace varias semanas, la parte privada está presionando para elevar la suba del combustible, así que en este momento se va a dar inicio a esta reunión, vamos a captar algunas imágenes, vamos a tomar audio de lo que están diciendo para el inicio de esta reunión. que es la casa de todos los empresarios, todos los emprendedores, queremos nosotros hacer una, entendíamos que era una reunión, una mesa de trabajo, más que nada para escucharles a ustedes, para trabajar sus inquietudes, para llevar esas inquietudes al equipo económico, al Consejo Nacional de la Competencia, a las instancias que correspondan, hacer un plan de trabajo. Nuestra meta es que en una economía que funcione, todos los enlabones, todos los segmentos tienen que ser eficientes, todos tenemos que ser productivos y todos tienen que recibir la justa retribución por su esfuerzo y por su trabajo. Necesitamos como país más que nunca, en un entorno adverso, ser competitivos, ser eficientes, ser guapos, trabajar y que cada uno reciba los frutos de su trabajo. Entonces, por eso, quiero agradecer la presencia de ustedes, en primer lugar, de los compañeros de la prensa, a quienes vamos a pedir un cuarto intermedio después para ordenarnos y trabajar, a la presidenta de Petropar, Patricia Zamudio, quien tiene una presentación para hacernos, en representación del ministro de Hacienda, está el viceministro Humberto Colmán, viceministro de Economía, quien está representando y quien es nuestra puerta de enlace al equipo económico nacional, junto también con la ministra de Industria y Comercio, Vic Kramer, también hay reunión de consejo de ministro esta tarde y también quiero presentarle y agradecer la participación del presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, CONACOM. Paraguay tiene, al igual que otros países del mundo, lo que se conoce como la ley antimonopolio, antiprácticas que van en contra de la libre competencia. Nosotros tenemos una institución nueva que está trabajando, que ha hecho estudios de concentración de mercado, que conoce, entiende los límites y que ha tomado medidas y está condicionando las situaciones de competencia en el sector de combustibles. También está el director general de combustibles, el arquitecto Luis Villalba, con quien estamos trabajando. Bueno, Pablo, Gladys, con estas palabras dan inicio a esta reunión, está haciendo uso de la palabra el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, van a realizar una presentación y ya posteriormente van a iniciar con las negociaciones y ya después, imagino, anunciarán lo que determinan en esta reunión. Por parte de los camioneros, una postura bastante firme que ya dejaron previo a esta reunión, nos mencionaban que van a solicitar que Petropa regule, están por supuesto en contra de la suba del combustible por todo lo que conlleva, todo lo que conllevaría esa situación. Así que vamos a estar atentos a lo que se define en esta importante reunión.